creo que hoy es el día 11 del reto tortilla de patata esta vez traemos una tortilla de patata con mozzarella la verdad es que el corte queda espectacular como ya veis en los diferentes vídeos intento cambiar de planos y en esta vez pues la verdad me ha pillado con el pijama con lo cual ya estáis viendo que la parte de abajo de pajaritos me queda muy bien nada empezamos pelando tres patatas como siempre las cortamos en cuadraditos y en una sartén con un buen chorro de aceite las ponemos a calentar a un fuego medio durante unos 25 minutos te diría de esta manera van a quedar bien tostadas por fuera y blanditas por dentro lo que me sorprende es que el aceite al final de la cocción de las patatas se absorbe todo y no hace falta ni colarlo ni nada ahora vamos a batir los tres o cuatro huevos y después les añadiremos la sal y la pimienta y seguiremos batiendo como decía una o dos pizcas de sal y media o una de pimienta depende del grado de tolerancia que tengáis a la pimienta en este caso como ya te comentaba el aceite lo habrá absorbido todas las patatas con lo cual lo podemos echar directamente con el huevo batido lo mezclamos bien y lo dejaremos unos cinco minutos para que nos dé tiempo mientras tanto a cortar la mozzarella en una sartén un poquito más pequeña añadimos un chorrito de aceite y la empezamos a calentar a un fuego un poco más alto cuando ya esté a tono la sartén añadiremos el huevo con la patata y por encima ahora veréis que añadiremos la mozzarella en trozos vale en ese momento os voy a decir la verdad me di cuenta de que si le daba la vuelta a la tortilla al pasarla a la sartén se me iba a pegar todo el queso con lo cual como no tenía más mezcla para hacerle otra capa de patata y tortilla lo que hice es añadirle claras de huevo que tenía en la nevera así que o le añadís dos o tres huevos batidos o bien le ponéis más claras indiferente ahora vamos a proceder a darle la vuelta esta vez no ha habido ningún fallo vale una vez le hemos dado la vuelta la volvemos a añadir a la sartén para que se nos haga la parte de abajo para obtener la forma esta redondita que tanto nos gusta os recomiendo meter la espátula por los bordes para que se nos haga bien y con un minuto o dos más le volvemos a dar la vuelta y la sacamos pues bueno hasta aquí el vídeo de la tortilla de mozzarella por dentro ya ves que con el corte se empieza a salir la mozzarella así que esto va a ser un espectáculo puro y duro si quieres seguir viendo la siguiente receta del día 12 del reto tortilla te recomiendo que te suscribas y actives la campanita que tienes ahí al lado del botón de suscribirse de esta manera en el móvil te recordará cuando yo haya subido una nueva receta así que nada que vaya muy bien chao gracias 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 gracias